Hola, soy Lucía Martelli, jugadora de la primera de River, del equipo de fútbol femenino. Este es un mensaje para el diario OLE. Hoy están cumpliendo 24 años, así que felicidades, feliz cumpleaños y ojalá les sigan brindando un espacio cada vez más grande al fútbol femenino en su diario y a todos los deportes y todas las disciplinas practicadas por mujeres. Así que felicidades, feliz cumpleaños y a disfrutar. Gracias.